Le cantamos un corno a todo el mundo, pero cuando se va la entrevista, muchos de ustedes me dijeron a mi que tocan o cantan lo que es la verdad, lo que está pasando en México realmente, y por eso muchas veces el mismo gobierno los quiere censurar, muchos de ustedes han censurado, ¿a ustedes los han censurado en México alguna vez? ¿Algunas canciones de ustedes? Pues, no sé si nos ha tocado de vez en cuando y algo, pero... Pero todos en la camioneta es la misma, es la misma... O sea, nosotros más, nosotros no vamos con ninguna intención mala, no vamos a apoyar a algo que es contra, no, nosotros no es lo único que le damos una noticia, lo que está pasando, lo que estamos viendo en la realidad, lo que estamos viendo, ¿eh? Yo pienso que eso es una de las razones por las cuales el gobierno mexicano nos ha censurado, porque realmente dicen lo que está pasando. ¿Cómo el gobierno no hace su trabajo y ustedes van y lo sacan? Sí, ellos mismos son lo que están haciendo en el gobierno, yo creo que ellos mismos son los que están haciendo todo el... Por eso está la gente como está, ¿verdad? La verdad, duele. Y entonces nosotros, pues si no, como dice, si no le puedes ganar, pues a qué... Y you can win them, join them, o sea... Correcto. O sea, hay que tratar de... Ya que está todo esto ahorita, lo que está pasando, hay que tratar de evitar, o sea, de sacarle la vuelta o... O como le iré, o hallar una forma de, pues de arreglarlo, pues, ¿no entiendes? Yo cuando estamos ahí...